Existe un clamor popular, y yo diría muy bien justificado, de que los precios de los productos de alta fidelidad se han ido por los aires. En los últimos años, en los últimos meses, e incluso en los últimos días, estamos escuchando noticias de cómo las empresas, las más grandes, hacen alianzas estratégicas para tratar de salvar el mercado, pero pocas veces lo hacen para tratar de bajar el precio de los productos, lo cual deja a la afición totalmente desprotegida. Por eso, cuando encontramos opciones que son económicas, pero de buena calidad, tenemos que aplaudirlas, ya que facilitan la posibilidad de escuchar música en alta calidad, en alta resolución. Una de las marcas que se ha caracterizado por presentar propuestas muy competitivas, a muy buen precio, sin sacrificar la calidad, sin lugar a dudas, es Easy Audio. Y últimamente, ha presentado productos que simplemente rompen el mercado, y hoy quiero presentarte uno que lo va a hacer. Y lo va a hacer porque el Golink, cuando comenzó, simplemente trajo una propuesta fresca y la posibilidad para que mucha chaviza, para que muchos jóvenes, sobre todo para personas que quizás no tenemos el presupuesto para comprar un DAC de alto nivel, pudiésemos tener una opción económica, pero de gran calidad. El Golink se convirtió en el estándar de los dongles en el mundo, por la calidad, por la portabilidad, por las prestaciones. Pero ahora que está en el mercado el famoso Golink Max, simplemente es una opción para que no tengamos excusa para escuchar música en la mayor calidad. Así que, por favor, te voy a explicar en detalle por qué el Golink Max, en este momento, es el producto del año para la portabilidad. Quédate conmigo. No estoy exagerando cuando digo que el Golink Max es, sin lugar a dudas, el sistema de alta resolución de mayor calidad a mejor costo. Y te lo voy a comprobar. Porque estamos hablando de que este DAC, aquí tiene un chip para decodificar la señal digital y pasarla de manera analógica en la más alta calidad. A través de este chip, tú puedes decodificar la música que estás escuchando en las plataformas digitales, ya sea Cobus, Tidal, que son las de mayor calidad, o incluso si tú estás en la computadora y tienes archivos en alta resolución, también los puedes escuchar. Pero no únicamente eso. La aportación más grande que está trayendo el Golink Max es la posibilidad de poder conectar audífonos en la situación balanceada. Mira, hay cables que son los más comunes que cuando tú puedes introducir lo que es el 3.5, aquí ya viene la salida accesible para que tú lo hagas sin ningún problema. Esto lo trae la gran mayoría. Pero Golink Max da un golpe de autoridad, porque ahora te presenta esta, que es la balanceada, la 4.4, con la cual tú puedes escuchar todos los detalles sónicos de una manera excelente y ya está listo allí. Ya sea de manera balanceada o ya sea de 3.5, tú aquí vas a escuchar todos los detalles sónicos, porque con este DAC tú puedes escuchar hasta 384 kilohertz. Imagínate, una bestialidad de sonido. DSD hasta 256. Ahora, vamos con la parte práctica. A ver, vamos a dejar de emocionarnos y vamos con la parte práctica. ¿Qué es lo que tú obtienes cuando estás adquiriendo este dongle, este DAC? Número uno, tienes la posibilidad de poder conectarlo a todas las fuentes posibles. Ya sea, digamos, si este es un celular que tiene la entrada de USB-C, tú simplemente lo conectas, aquí entras en tu celular a tu plataforma digital y la música que estás escuchando no lo está decodificando el teléfono, la decodifica este DAC y de aquí lo manda a tus audífonos en la más alta calidad. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo tengo un iPhone o un iPad de los viejitos. Bueno, aquí está el adaptador. Simplemente lo colocas aquí y ahora lo metes a tu iPad o a tu iPhone viejito. Ahí está. Vas a escuchar aquí la música en la más alta calidad porque este está haciendo el trabajo. Y dices, ¿sabes qué? Yo quiero en la computadora sin ningún problema. Simplemente vas a usar tu laptop o tu computadora, pones el adaptador de USB, conectas el USB y ya, listo. Vas a poder escuchar con tus audífonos lo que tienes en tu computadora, en tu oficina, en tu trabajo, en tu recámara. Mira, este aparato, que es una pequeña bestia, un pequeño gigante, te va a decir, aquí viene, en la frecuencia, en los hertz, en los formatos que tú vas a escuchar dependiendo del color. Ahí está en verde, en azul, en amarillo, etcétera. Y esto se pone en un colorcito aquí. Y aquí te indica cuál es la calidad del archivo que estás escuchando. Simplemente increíble. Así que ya no hay más excusas para decir el audio, la audiofilia es para ricos, para esnovistas, para pretenciosos. No. Ife Audio trae la posibilidad de que tú escuches en la mejor calidad. También es importante ser claros, honestos y contundentes al decir el amplificador de este, ¿sí?, para amplificar tus audífonos. Por favor, no me pongas audífonos que son muy difíciles de amplificar con muy baja sensibilidad porque no los va a hacer. Pero sí, la gran mayoría de los audífonos, por ejemplo, yo los probé con mis Focal, con mis Mese Audio 109 Pro, y sin ningún problema los pude escuchar a la mejor calidad. Así de que, decimados amigos, ¿qué es lo que tú puedes encontrar con un dongle como este? Tener la posibilidad de, ahora sí, escuchar de manera balanceada con la mejor calidad. El MQA, pues ya no está. Ya se murió, amigos, ¿sí? Por eso ya no te dice aquí el MQA. Pero, sin embargo, el DCD, el, sí, el PCM, que son los archivos, el FLAC, los más comunes, los más usados, te los decodifica de una manera excelente y de primerísimo nivel. Así que búscalo, por favor, en tu tienda más cercana, lo que es este dongle, el cual te va a dar la posibilidad de escuchar la música en la mayor calidad. Y ahora que estamos en temporada de Navidad, amigos, imagínate un regalito de esto para tu hijo, para tu hermano, para tu esposo, para ti mismo, para tu papá, diciéndole, ahora quiero que escuches como Dios manda, la mejor calidad. Y, por favor, ya deja de escuchar música distorsionada. Ahora escucha a través del famoso Go Link Max que te permite escuchar la música balanceada de manera detallada, sin ningún impedimento. Saludos, amigos.